En Fundación Emplea estamos felices de poder iniciar un nuevo proyecto de activación laboral. Nuevamente vamos a trabajar con personas en situación de discapacidad que tendrán la oportunidad de insertarse laboralmente en un puesto de trabajo en la empresa, en su centro de distribución. Y lo que esperamos básicamente es que ellos puedan seguir trabajando, pueden tener independencia económica, pueden conocer más personas, ser más grupos de amigos. Que ellos tengan la oportunidad de desenvolverse en el mundo y desde ahí les entregamos esta capacitación y les entregamos la oportunidad de poder ir a trabajar en TICUL. Me ayuda a crecer como persona, de que hay mucha gente como yo, que somos capaces de tener reglas, de tener metas, todos somos iguales. Nada es imposible. Con RICOTO sigo contento, feliz, motivado. Capacitarme para poder aprender, para poder desarrollar, para poder meterme a trabajar. Yo siempre he deseado sentirme útil, participar en cosas y me siento bien. Conocer gente, me siento muy bien. Quiero ser independiente. Me gustaría trabajar en fábrica de TICUL, ordenar todas las cajas en bodega, reponer, clasificar, ordenado, poner la alarma. Gracias TICUL. Desde un comienzo uno empezaba con ciertos miedos, inquietudes, pero a medida que íbamos avanzando en la capacitación se iban deshaciendo esos miedos. Vimos autocuidado, prevención de riesgo, recepción, despacho, almacenaje, trabajo en equipo y haciendo que fuéramos desarrollando conocimientos transversales para trabajar en cualquier bodega más adelante. Sentí que hubo una evolución en mí, está insertando al mundo laboral personas que quizás estaban inseguras o pensaban que no podían. Es como por una parte volver a vivir, ¿entiendes? Tener una oportunidad de poder desarrollarse y no quedarse en casa para siempre. Es algo nuevo para mí, encuentro que es muy bueno, que ellos den estas oportunidades acá a la gente. Ellos acá ponen el 50% y uno tiene que colocar el otro 50%. Las herramientas que no dan es lo fundamental para que uno salga adelante, darle las gracias y ponerle todo el empeño, darle hermano, darle con todo. Gracias por ver el video.